¡Hola! ¿Cómo están en casa? Me da mucho gusto saludar a las mamás, papás, abuelas y abuelos que nos acompañan en un programa más. Evelyn, ¿cómo estás? ¡Hola, Adriana! Estoy muy bien y muy contenta de estar con ustedes y poder acompañarlos en este programa. ¿Qué te parece si antes de iniciar, vamos con AjoListo? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! El día de hoy hablaremos de las estrategias para generar espacios de teatro con títeres y teatro de objetos, en donde las niñas y niños jueguen y den rienda suelta a su imaginación. Para hablar de este tema, nos apoyaremos en el programa de educación inicial Un Buen Comienzo, el cual puedes encontrar en la página de Plan y Programas de Estudio de la Secretaría de Educación Pública en el apartado de Educación Inicial. Comencemos. Aproximar a la niña, niño o bebé a experiencias donde aprecie y participe en actividades artísticas le ayudarán a desarrollar la imaginación y la creatividad, lo cual le genera seguridad y confianza. Estas actividades favorecen su desarrollo integral y aumentan su autoestima. Al darles valor en sus ideas e iniciativas, irán formando una personalidad definida y segura. Además de ser imaginativo y creativo, permite analizar, inducir y deducir, siendo estas operaciones mentales los instrumentos básicos para el desarrollo de la imaginación. Cuando las niñas y los niños dibujan o modelan un personaje, ellos construyen un texto con él y crean todo un mundo y todo un espacio. Por eso, la importancia de conocer estrategias para que las personas que están al cuidado de niñas y niños manejen de forma apropiada el arte y el juego. Pero sobre todo potencien las capacidades cognitivas, afectivas, motrices y del lenguaje de las niñas y los niños. Ahora veamos el siguiente video de un especialista que nos ayudará a aclarar más esta idea. Hola, ¿ustedes imaginan que una brocha puede ser un pirata? ¿O han pensado que un vaso puede ser el océano, el mar o también puede convertirse en un telescopio? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les quiero platicar un poquito acerca del maravilloso mundo del teatro con títeres. Los títeres es un lenguaje muy amplio que pertenece al teatro. Y existen muchas formas de nombrar a los títeres, como también nos nombramos a nosotros. María, Jimena, Pedro, Juan, David... Los títeres también reciben nombres. Y hoy quiero platicarles rápidamente algunas de sus técnicas. Una de las más antiguas están en las sombras. Títeres y figuras que están articuladas y se llaman teatro de sombras. Y con ellas podemos contar historias. Y existen desde hace muchísimos, muchísimos años. Han acompañado a la civilización humana desde los principios. Otras que son figuritas articuladas. Que son figuras toltecas, zapotecas o mayas. Que eran utilizadas para contar cuentos e historias en ceremonias prehispánicas. Aquí un ejemplo. Existen muchos más. Como por ejemplo, los guiñoles. Que son títeres que se animan con los tres dedos de las manos. Y les conocemos como guiñoles. Por este personaje que se llama Messier Guiñol. O el señor guiñol que nació en León, Francia. Por eso se les conoce como guiñoles a los títeres de guante. Existen muchos más. Por ejemplo, las marionetas. Que son títeres que se mueven por medio de hilos o comandos o varillas. Otros más. Que seguramente les han visto en la televisión. Que se llaman títeres bocones. O también conocidos como moppets. Que son títeres que abren y cierran la boca. Más o menos así. Mira, mira, mira. Y se llaman títeres bocones. Bueno, hoy quiero platicarles que en casa también podemos jugar con títeres. Utilizando objetos, utilizando juguetes, una mascada. Cualquier cosa que tengan a la mano. La importancia y la presencia del teatro con títeres en el desarrollo de las infancias. Permite cosas maravillosas. Entre ellas, fortalecer los vínculos entre padres, hijos o acompañantes. Y por supuesto, despierta la creatividad. Es muy interesante lo que nos compartió el maestro Lorenzo Portillo. Resulta impresionante como el teatro de títeres nos transporta a un mundo lúdico y lleno de imaginación. Así es, Adriana. Los títeres, el arte visual y los relatos que ofrecen permiten darle vida a cada personaje. Un títere puede ser de cualquier tipo de material. Como calcetines, guantes, bolsas de papel, cucharas, cepillos, brochas o muñecos de apapacho. Con él podemos cantar canciones, relatar cuentos o crear historias fantásticas. Evelyn, traje algunos objetos de casa que creo que nos pueden servir para hacer unos títeres. Sí, claro. Mira, traje unos calcetines, que sí están limpios. Unos pedazos de tela. ¡Ay! Aquí se me cayó uno. Aquí hay otros. Unos listones. Unos plumones. Y pegamento. Con esto podemos hacer un títere. Pues, manos a la obra. Música Mira si quedó bonito mi títeri. El mío también. Pero espera Adriana, creo que mi títera está cobrando vida. Quiere bailar y cantar esta canción. ¿Que el mío también quiere bailar? Pues a bailar. La viborita, la viborita con su cascabel. Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él. Y lo hacemos ahora más rápido, ¿te parece? Muy bien. La viborita, la viborita con su cascabel. Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él. Y ahora más lento. La viborita, la viborita con su cascabel. Ya se lo pone, ya se lo quita para jugar con él. ¡Qué divertido! Con ellos se potencia su imaginación, su lenguaje, su capacidad visual y sobre todo ese momento afectivo y divertido con su familia. Así es Adriana, en cada representación de alguna obra de teatro de títeres o de objetos, hay un arte visual que impregna a los niños de ideas, que escapan de la realidad cotidiana y favorecen la construcción del lenguaje en los relatos. Veamos el siguiente video en donde se divierten elaborando títeres con materiales diversos desde casa. ¡Toma! Muy apetada. ¿Y qué vas a hacer? Un payaso pipín. ¿Vas a hacer un títero de payaso plim plim? Sí. Y un títero de payaso plim plim. ¡Ay! Listo, mucho. Y eso es fuerte. ¡Ah! Sí. Cabello, cabello. Ya tenemos cabello. ¡Ojo! Costones, nariz. ¿Nariz? ¿Nariz? Sí, tiene que usar el zapato. Sí, mira. Mira, mira. ¡Hola! Sí, mira. Tiene su mujer de por acá. Hola, ¿ahí? Hola. Hay un lobo en un boxe. Pero al caperutita roja la mamá le preparó algo. ¿Qué le preparó? Una. Una. Para hacer mi abuelita. Y colorín colorado. Y para echar cabello. ¡Muy bien! Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. ¡Qué fantásticos títeres! No cabe duda que pasar ese momento en familia elaborando este tipo de materiales fomenta el arte visual y establece vínculos afectivos entre las niñas, los niños y sus padres o cuidadores. El teatro de títeres a través del juego forman parte de las actividades que ayudan a las niñas y a los niños a desarrollar la expresión verbal, corporal, estimulan su lenguaje, su capacidad de memoria, su agilidad mental y su capacidad de concentración mediante la observación. Bueno, recuerdo que en mi infancia mis primas y yo jugábamos al teatro de títeres y creábamos historias maravillosas. Esa es la idea. Imaginar, crear y viajar a lugares maravillosos. Pues veamos qué nos tiene que decir don Leopoldo al respecto. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo. ¿Sí? Y fíjense que les quiero platicar que el otro día me puse a observar así detenidamente a mi sobrino el Cupertino. Y ahí lo veo, ¿no? Como el cuarto esté pegado a la computadora todo el día. Por fin se levantó y se puso a ver la tele. Y luego se paró de ahí y se puso a ver la tablet. Y luego se paró y se puso a ver el teléfono. Y de ahí otra vez la tablet, luego a la computadora, a la tele, al teléfono, a la tablet, a la computadora. No, 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 pero qué barbaridad, ¿no? Y yo le decía, híjole, Cupertino, se te van a freír tus ojitos, manito, no, hombre. Ponte a hacer otra cosa. Pero luego, pues también me puse yo a pensar, pues imagínense, tenemos que estar aquí encerrados por el tema de la pandemia. Pues si los adultos que vivimos con él no le damos opciones, pues también somos responsables. ¿Qué va a hacer el pobre chamaco si no está pegado a la méndiga pantalla, no? Parece este, de los peces esos, ¿cómo se llaman? Los plocustomus o como se llaman, así que... Se quedan pegados al cristal de la pecera, ¿no? Y entonces, este, se me ocurrió que una alternativa para entretener a las chamacas y a los chamacos, pues pueden ser los títeres, títeres de toda la vida, ¿no? Que se pueden hacer de una manera muy sencilla, este, con un calcetín, por ejemplo. Se le hace una boca, se le pone una nariz, se le pega un bigote, unos ojos, así como yo. Como yo le hice con el cupertino, ¿no? Porque, pues hay gente que cree que los títeres, pues este, nomás son para entretener, este, a los niños y a las niñas chiquitas, ¿no? Y no, 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 pues este, son objetos animados, que son divertidísimos y que sirven de múltiples maneras, porque, pues ayuda a desarrollar la observación, la escucha, este, que la audiencia, pues preste atención, este, desarrollan el autocontrol de no andar de aquí para allá brincando como chapulines locos, ¿no? Sino que se pueden enfocar en, este, una escena, una historia y además, pues, este, potencia la imaginación con ideas, pues de alguna manera se escapa a uno de su cotidianidad, de su realidad y así, pues ayuda, ¿sí? A que se aprenda, se entienda, pues palabras, relatos, conceptos, infinidad de cosas. Hay maneras muy, muy fáciles de hacerlas, así que ya saben, es un buen as que se pueden sacar de debajo de la manga. Ando vendiendo una pecera, ¿eh? Porque ya se me murió el oculto, muy cariño. Pobrecito. Don Leopoldo tiene toda la razón. Evelin, ¿pero no crees que nos falta algo esencial para poderle dar vida a nuestros títeres? Claro que sí, nos falta el espacio sobre el cual los títeres realizarán la presentación de su historia. A este espacio se le llama teatrino y no es nada complicado crear un espacio teatral en casa. Acompáñenme a ver el siguiente video. ¡Vamos! Acompáñenme a ver el siguiente video. ¡Vamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Chile, chile, chile! ¡Chile, chile, chile! ¡Me encantó! Y aquí les traje otra opción de cómo hacer un teatrino. Es muy fácil. Con una caja de cartón grande podemos pegarle papel, hojas de colores, plumones. Y miren, qué lindo quedó. Está padrísimo. También puedes usar pintura de la que tengas en casa. En fin, es muy sencillo. Y si no tienes una caja grande de cartón en casa, también lo puedes hacer con sábanas, con una mesa. Y miren, hoy traje también algunos títeres que elabore yo con materiales que tenemos en casa. Como son un plato de cartón, de plástico, lo que tengan. Y le podemos poner algunos detallitos como estas plumas. Miren qué fáciles son hacerlos. Algún palito que tengan o alguna ramita de algún árbol. Miren, con una cuchara que ya no nos sirva. Son divertidos. ¡Me encantó! ¡Listo! ¿Vieron qué fácil es hacer un teatrino y algunos títeres? Te quedaron padrísimos. Y ya con nuestros títeres estamos listas. Casi listas, Adriana. Nos hace falta la historia. Para eso se pueden inspirar de relatos o cuentos tradicionales. O incluso poemas, los cuales nos pueden servir para representar una historia. Y también pueden inventar sus propias historias. Y para tener este tipo de experiencias, no es necesario que las niñas, niños, padres o cuidadores sean artistas. La intención es divertirse e inventar o crear historias fantásticas. Ahora en casa, armen su propio espacio teatral. En familia, creen sus propios títeres con los materiales que tengan. Inventen una historia en donde los adultos y los niños la construyan y la cuenten. La construcción del lugar del espectador es un ejercicio que consiste en ir tomando distancia del impulso de acción propia de la niña o el niño. Para dar paso y concentrarse en la observación, la contemplación y la capacidad de ensoñación. Diviértanse en familia. Y ahora les dejamos este video con otra posibilidad para hacer historias con títeres. Vamos a verlo. ¡Ey! No te aburras. Yo soy Valentina Sierra y hoy te voy a enseñar a contar un cuento con títeres. Solo necesitas una caja vacía de cereal, un papel, colores, tijeras, pegamento o cinta, una caja grande, trapos de cocina y tres palitos de paleta. Lo primero que tienes que hacer es elegir qué cuento vas a contar. Yo elegí Caperucita Roja. Después tienes que dibujar a los personajes del cuento. Yo dibujé a Lobo Feroz, a Caperucita Roja y a la abuelita. Ahora los tenemos que colorear. ¡A colorear! Ya tengo coloreados mis personajes. Ahora les voy a poner cartón para que estén rígidos. Y para eso voy a utilizar mi caja de cereal vacía. Vamos a recortar un pedazo de cartón con la forma del personaje. Y así vamos a pegarla utilizando nuestra cinta o nuestro pegamento. Ahora mis personajes ya están rígidos. Solo necesitan una varilla para poderlos manipular. Y para eso voy a utilizar mi palito de paleta. Lo voy a pegar en el personaje con pegamento o con cinta. Yo voy a usar cinta. Mis personajes están listos para salir a escena. Pero les hace falta un teatrino. Yo hice el mío con esta caja grande. Con la ayuda de un adulto, debes hacer un hoyo en este lado y otro más grande en la parte de arriba. Por aquí van a salir tus personajes. Yo forré mi caja con trapos de cocina. Pero tú la puedes decorar como tú quieras. Y ahora sí, tercera llamada tercera. ¡Comenzamos! Creo que ya tenemos suficientes estrategias para llevar el teatro a casa. Y aprovechando todo lo que hemos hablado, les tenemos una sorpresa. Hoy nos acompaña Chirimboyo, que por primera vez nos va a contar un cuento aquí en el set. ¡Bienvenido, Chirimboyo! Sí, 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 sí. ¡Hola! Yo me llamo Chirimboyo. Y me gusta jugar y hacer muchas cosas. Una vez me quise subir al techo de mi casa. Y mi hermano dijo que no, porque el techo está muy alto y yo estoy muy chico. Entonces yo pensé, ¡ay, estoy muy chiquito! Luego, quise cargar un sillón de mi casa para sacarlo al patio y ponerme a tomar el sol. Pero mi mamá dijo que no, porque el sillón está muy pesado y yo estoy muy chico. Entonces pensé, ¡ay, estoy muy chiquito! Entonces me puse a jugar a las escondidas con mi gato. Yo me quise esconder en un cajón de la ropa para que mi gato no me encontrara. Pero no pude. Mi hermano me vio y me dijo, No cabes en ese cajón. Estás muy grande. Entonces yo pensé, ¿Estoy chico o estoy grande? Cuando me estaba escondiendo debajo de mi cama, me encontré mis pantalones favoritos. que hacía mucho que no usaba. Me los quise poner y estaban apretados. Me apretaban de mis piernitas y de mi pancita. Mi mamá me dijo, ya no te quedan porque ya estás grande. Entonces volví a pensar, ¿estoy chico o estoy grande? Antes mis pantalones favoritos sí me quedaban y ahora ya no me quedan. Ya entendí. Estoy chico, pero estoy creciendo. Por eso estoy chico para unas cosas y grande para otras. O sea, que cada vez voy a estar más grande. Mi mamá me dijo que sí. Estoy creciendo, pero no solamente de mi cuerpecito. También de mi pensamiento. Eso ya no lo entendí. Ella me dijo que era porque cada vez sé más cosas y entiendo más cosas. Y yo pensé, ¡es verdad! Antes no sabía brincar y ahora brinco bien alto. Así. Antes no sabía dibujar y ahora dibujo bien bonito. También me gustaría algún día aprender a leer y a escribir. Y yo sé que si sigo creciendo y tomando mis clases voy a aprender eso y muchas otras cosas. ¿Verdad que tú ahora sabes cosas que antes no sabías? Muchas gracias por compartir este hermoso cuento. Ojalá que no sea la última vez. Muchas gracias, Chirimbo y yo por acompañarnos y por contarnos esta historia. Ojalá que puedas estar aquí mucho tiempo más contándonos más cuentos y más historias sobre ti. Muchas gracias a ustedes. Me vuelven a invitar. ¿Eh? Claro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué buen programa, Evelyn! Muchas gracias por darnos herramientas para disfrutar en casa de diversas propuestas artísticas y lúdicas. Y espero que las familias pongan manos a la obra para acompañar a las niñas y los niños en este viaje a la fantasía por medio del teatro. Gracias, Adriana. Y gracias a todos allá en casa. Por hoy terminamos con Educación Inicial, diferentes puestas visuales. A todas y todos en casa les invitamos a ver los siguientes programas, ya que tendremos más ideas para seguir apoyando el desarrollo de las niñas y los niños. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Continuamos con Educación Preescolar, pero antes hay que movernos un poquito. ¡Vamos con la siguiente pausa activa! Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. ¡Vamos con la siguiente pausa! Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición, ahora sí otra vez vamos hacia adelante. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo y nos estamos agrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio. O simplemente para ir ganando flexibilidad vía cundida. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx Correo electrónico, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx En Facebook, arroba cep.mx En Twitter, arroba cep.mx En YouTube, canal cep. En Instagram, arroba cep.mx Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376 Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx Aprende en casa.cep.gov.mx ¡Papá! CC por Antarctica Films Argentina